¡Quiero ser tu amigo! Bienvenidos a esto que es Halo 3 Dirán, ¿Por qué carajos no te movías al inicio? Bueno, no se han de preguntar eso Pero me saqué de onda completamente ya que estoy jugando Esta cosa que es el 7 de 7 Es una lista de juego que ¡Ah! La bestia nunca había jugado ya Bueno, ya no había jugado dentro de un bastante, bastante largo tiempo Tengo bastante lag, como ven Y se preguntan, ¿Qué carajos es esta lista? A lo mejor los que no jugaban Halo 3 Es la lista olvidada de Halo 3 Y ahorita, así de recluta nada más De hecho le puse a buscar Es por eso que ni siquiera me la creí Me puse a grabar un poco tarde Porque le puse a buscar simplemente Y, miren, voy ganando Y esta lista pues siempre tenía 0 jugadores Tenía 1, tenía 2 Y ahorita había 25 buscando Entonces, pues nada, le di a buscar Y de momento encontró luego, luego Así de que bien rápido se puso Como si estuviera jugando Halo 4 O no sé qué carajos Y dije, ¡Ah! La bestia esta la tengo que grabar Porque esta lista de juego es épica Bueno, es una basura realmente Pero es una lista que se quedó olvidada En los bajos mundos de Halo 3 Sobre todo los que lo jugaban Pues obviamente se van a acordar Lo que se quedó olvidado en Halo 3 Fue esta lista Y también los Bungie Favorites Que es Los archivos compartidos Antes se rumoraba No sé, creo que sea verdad Que si quedabas en los archivos compartidos De Bungie No, me voy a suicidar Ahí está Si quedabas en los archivos compartidos De Bungie Te daban la Recon Eso es lo que contaba La leyenda urbana Y no sé Según yo, sí Porque algunos No sé si les daban la Recon Antes de que estuvieran Obviamente lo Lo de los logdos Y todo eso Estaba bastante Para este juego ¿Por qué? Porque con cosas como la Recon Pues te motivaba A jugar más Sí, sí Básicamente te motivaba A jugar bastante El juego Y sobre todo Algo que me gustó Y no, bueno Sí, me gustó más Que disgustarme Es que los muchachones De Bungie Se llevaron hasta la tumba Las flamas rojas Aquí en Halo 3 Iba a decir Halo 4 Se llevaron hasta la tumba Las flamas rojas O sea, no fue algo De que ya no las dieron Probablemente Bueno, estaría pro Que con el nuevo Halo Que va a salir Que no sé Sacaran algo parecido Probablemente y lo hagan En el Halo Reach Por ejemplo La Haunter Y las flamas azules Solo que esas al final Pues si te las daban Y también es un pro Que te las dieran Está pro que te dieran Algo extra Que no todos tienen En el juego Cuando empezaba Halo 3 Lo que era el extra Que no todos tenían Era cuando tenías Los mil logros Te desbloqueabas La El casco de Ayabusa Y la katana La katana de 3 Que es la que traigo Y el casco de Ayabusa Entonces cuando veías Alguien que tenía Ese casquito Y la katana Obviamente en tiempos De hace un buen Pues estaba bastante Pa' porque casi nadie La tenía Entonces era así De ah mira Ese tipo la tiene Y todo Entonces eso Eso me gustaba Ese tipo de Como de extras Que le agregaban al juego Que no solamente era Jugar por jugar Sino tenía Bastantes cosas Ocultas por ahí Ah ese tipo Entonces No sé No sé si ustedes Yo creo que a la mayoría Les gustaba Lo mismo La Recon Luego Bueno la Recon También fue una estrategia Para comprar El Halo 3 OST Evidentemente Ya que con el Halo 3 OST Pues era La serie de Logros que ibas haciendo Y al final Desbloqueabas Pues lo que viene Haciendo la Recon Y eso estaba Pro porque Bueno al inicio Estaba pro Pero después Ya todo el mundo Tenía la Recon Primero cuando todos Rentaron el Halo 3 OST Porque muchos No lo compraron Y también A la vez Y mira ya me están Alcanzando A la vez La regalaron Hubo un día Creo que fue el último Día de Bungie Que regalaron Para todos Para todos La Recon Entonces ya no era necesario Pues hacer los logros Ya no nada Simplemente era ya Meterte al juego Y ya la tenías Según yo Entonces pues Al final la regalaron Pero estuvo pro Porque mientras duró Era así Que la tenía Estaba muy 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 Pro Yo me acuerdo que El logro que más me costó El trabajo fue el de Halo 3 El Endure Creo que se llamaba No me acuerdo como se llama En español Algo así como aguante Supongo Y estaba muy pro Porque no Porque en ese entonces Había conexión basura Así como la que sigo Teniendo yo Que ahí se hubiera muerto Ese tipo Pero como tengo conexión Noob No se muere Y entonces Lo que pasaba Es que Con esa conexión novata Se te sacaba Te sacaba del lobby Entonces era casi imposible Hacer esa basura Del logro Porque lo estabas haciendo En un momento Fum Se te quedaba robada La pantalla Digo yo creo que A todos les pasa A mí me pasó Como 20 veces Y era frustrante Porque si estaba Más o menos difícil Hacer el Logro Y además La conexión estaba Del asco Entonces cuando Se llegaba a robar algo Era así de No, no, no Se me va a ir Se me va a ir Soy un recluta Así como ahorita Mira Lo asesiné No se porque Tengo tanto lag Alguien va a estar En la compu ahorita Pero Uy Muévete basura Pero estaba bastante Progreso Digo La conexión Yo creo que Sigo tenido La misma conexión Desde entonces Y la vez que lo hice Fue con unos amigos De mi hermano De hecho Estuvo borrado Porque yo no Ni les hablaba Y siempre andaba buscando Andaba a busque Y busque gente Que pues que quería Ser el mismo logro Que yo En live Porque pues no tenía amigos Y era un niño rata Y entonces Pues esos tipos Dijeron Ah pues vente No vamos a jugar Yo ni les hablaba Y pues así Nos la llevamos Estuvo bastante Y al final Creo que en la última ronda Me estaban jode Y jode Ya me tenía que ir Y dejé el control ahí Y se lo dejé a esos tipos Y me cargaron a la victoria O sea eso fue bastante noob Me cargaron a la victoria Y cuando regresé Ya tenía Apareció un mensajito De la recon Ya se vi eso Bastante Pueden ese entonces Ser youtuber Porque Pues imagínense O sea Yo creo que no mucho Subido en eso Si acaso algún gringo Yo creo Han de haber subido Esa Esa maniobra Man Ay como carajo se diga Se me traban las palabras De la recon en sí Mira ese tipo Es que Ay por qué tengo Mala conexión No sé si sea la lista O si O sea disparo Medio hora después Sale el jodido disparo Eso es Extraordante Pero creo que todos Están por ahí O al menos Que sean noobs Corre 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 Escuché Me dispararon uno Uy Muévete basura Ahí está el otro No No está aquí Voy a agarrar El El de ese que te hace invisible No 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 Ay No se mueve Muévete basura Ahí está Ahí se debe de morir Mira que de intercero Que asco Iba ganando No Que basura Pero estuvo Pero me agarró así como de Medio raro El gameplay Porque Porque miren Ve 7 del 7 Se llama esta lista La lista olvidada Del Halo 3 Y miren Tiene Cuántos jugadores Donde dice Cuántos jugadores Bueno le vas a ver Le vas a buscar Nunca había jugado Ya ya tiene O sea Tiene años Que no ha jugado Esto Population 25 Y pues bueno Comenten Suscríbete Deditos arriba Dejen sus Likes y todo Sus comentarios Síganme en Facebook Y Twitter Los links están aquí abajo En la descripción Y también un saludillo A este muchachón Camerón con Reantier O Antiantier Me parece Ya tiene algo de tiempo Déjenme Les digo Cómo se llama Este muchachón Porque aquí tengo Su imagen Ah Immortal Hero Que estuvimos jugando Halo 4 Entonces un saludillo Muchacho Por si ve este video Y pues nada Comenta Suscríbete Deditos arriba Y gracias